Música Buenas tardes, mi nombre es Mitchell Faria y les vamos a presentar la premiación de los nanometrajes que hicieron los alumnos la semana pasada Y vamos, a verlos Música 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 Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, ¿cómo te llamo? Bien, gracias, ¿y tú? Camilo Varas, ¿en qué colegio vas? En el Liceo de Arboleta de Italia Qué coincidencia voy en el mismo Eh, viene la lucha Música 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 Y eso es ahí que lo rodean a la puta ¿Viste eso? ¿Qué cosa? Mira, vamos a ver Ahora veremos el cuarto, tercer, segundo y primer lugar de los nanometrajes Y le paso el micrófono al jurado para que dé sus opiniones Yo elijo el cuarto lugar El cuarto lugar para nosotros fue grasa saturada El motivo de la grasa saturada salir cuarto lugar es porque En el fondo él muestra como se come Él come cuando la grasa, digamos la palabra exacta La comida se atarra Pero al momento de entregarle la manzana Él no la muerde Entonces eso nos hizo pensar que Fue un detalle como para decir en realidad Le faltó como para sentirlo Que en realidad comía sano y dejaba la grasa de lado Bueno, yo elegí el tercer lugar El teléfono Y elegí Porque hubieron un par de errores Uno, cuando cayó el teléfono Nunca se vio caer Si no, siempre estuvo en el mismo lugar Y otro, que en dar el mensaje Se procedieron mucho Que fueron Y van y se dan el abrazo al tiro Y uno no llega y te da un abrazo así Porque sí Y esos son los motivos Porque elige este lugar El primer lugar es La solidaria Si uno anda en la calle Va así Y anda con el teléfono Uno llega y mira Y sigue caminando con el celular Pero ella no Ella soltó Lo guardó Y ayudó a la ciega ¿Qué pensaste cuando Escuchaste el primer lugar O no te lo imaginaste? No sabía que iba a ganar Y eso Porque pensaba que el mío era el peor Bueno, dale like Suscríbete al canal